Si supieras cómo se siente Mirarte entre tanta gente Saber que no eres para mí Saber que no me perteneces Al menos sí que es así Tal vez no ha sido suficiente Robarme el corazón cuello Que nada dura para siempre Yo solo veo en ti El más perfecto error de la creación Enamorarme de ti Inevitable sufrir Es traicionar de nuevo al corazón Porque tú y yo No podemos seguir Porque en mi vida ya no hay dolor Enamorarme de ti Yo sé que mirar en error Es inevitable sufrir Es traicionar de nuevo al corazón Porque tú y yo Ya no podemos seguir Porque en mi vida ya no hay dolor Con mi vida ya no hay dolor Si pudiera cambiar a tiempo Cambiaría lo que ahora siento Desearía no estar así Dejar todo por un momento O tal vez completar quién soy Sin hablar, sin decirte quiero No me quiero pedir perdón Ni matar este sentimiento Yo solo veo en ti El más perfecto error de la creación Enamorarme de ti Inevitable sufrir Es traicionar de nuevo al corazón Porque tú y yo Ya no podemos seguir En mi vida ya no hay dolor Enamorarme de ti Inevitable sufrir Es traicionar de nuevo al corazón Porque tú y yo Ya no podemos seguir Porque en mi vida ya no hay dolor Es traicionar de nuevo al corazón En mi vida ya no hay dolor Porque tú y yo Ya no podemos seguir En mi vida ya no hay dolor 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 Inevitable sufrir Sufrir, es traicionar de nuevo al corazón porque tú y yo Y no podemos seguir, porque en mi vida ya no hay dolor Uh, de mírame a loco, enamorarme de ti Inevitable sufrir, es traicionar de nuevo al corazón Porque tú y yo, ya no podemos seguir Porque en mi vida ya no hay dolor Uh, de mírame a loco Uh, uh, uh Ah, 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 ah Ah, 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 ah Enamorarme de ti 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 Enamorarme de ti